¡Muy buenas amigos y amigas de youtube! Aquí Mr. Yannathan y vamos a jugar a Mother 3. Y en el anterior capítulo ya hemos atravesado de nuevo el castillo Soge, pero esta vez nos encontramos con un montón de carepuertos y algunos robots espías, por así decirlo. Ese ejército fue el que vació prácticamente algunos sitios donde estaban los fantasmas y les hago la fiesta. Y esos fantasmas tuvieron que confinarse en la cocina. Sí. Pero por suerte no pasaron por los clavos de pared que Duster hizo y nos topamos con los enemigos que nos hemos encontrado. Y esa armadura espectral se respawnea. No es una batalla única, sino que puede tener varias, todas las que sea, todas las que quiera. Y después de eso atravesamos la sala donde estaba la escopidera real, el cual habría que abrir la puerta a través, por medio de un baile. Y después de pasar por la sala de la escopidera, pasamos a la sala de la papelera, en la cual había una papelera sospechosamente grande, donde cabría cualquier humano. Y después de pasar por la sala de la papelera, nos topamos con la princesa Akumatora, la cual tenía su pie, su pierna en una trampa de osos. Y el viejo Wes la liberó. Y después de eso, ya tenemos a Akumatora en el equipo. Akumatora se ha unido al equipo, así como Duster se unió al equipo junto a Flint, en el capítulo 1 de Mother 3. Del juego, claro. Y listo. Sin más que decir, que sigue la aventura. Y ahí tenemos a una Caster. Ella es capaz de usar los, como dije antes, las habilidades sí ofensivas. No sabía esa llamar, no sabía que se llamaba alma amargada, era tan débil. Pero bueno, vamos a ver qué tanto ritmo tiene. Y sí, por lo visto, Akumatora es capaz de usar el ataque sí ofensivo. Tiene un ritmo rápido. El viejo Wes como que causa mucho daño, un poquito daño, el viejo Wes. Y veamos qué tal le va con el P.K. Freeze. Y acabamos con la alarma amargada. Que por cierto, Lucas utiliza el P.K. Freeze en Super Smash Bros. Desde Super Smash Bros. Me imagino que Akumatora fue que le enseñó estas habilidades a Lucas. P.K. Freeze. Ups, no seguí el ritmo. Ups. Ah, no. Es esta alma ya más amargada la que utilizó el P.K. Fire. Y se desvaneció. Como dije antes, las chicas que nos acompañan durante la saga Mother utilizan habilidades sí ofensivas. así como a Ana, Paula y la mismísima Akumatora. Y por suerte nos topamos con una rana de guardado. Tenemos el amuleto pulga así que vamos a dársela a Akumatora. Dale el amuleto pulga a Akumatora. Y... Sí. Un momento. Me quedo qué. ¿Colgante mágico? Sí. Luego... Sí, creo que sería mejor no equiparlo por ahora el colgante... el amuleto pulga porque le da más PP máximo y ella los necesita como... los necesita para atacar. Ups. Me equioqué. Bueno, no pasa nada. no mide muy bien perfectamente y ahora sí. Tenía preparado por si acaso... no hubiera... saliera mala grabación. supuse que esas... un momento. Esas almas amargadas aparecen. Bueno, no pensé en eso pero voy a... enfrentarme a ellas nada más por la experiencia. Y con eso Kumatora aumenta de nivel. Y sí. Por lo visto como vieron aquí como que Kumatora no se especializa en ataques específicamente y no puede curar... no cura con ataques... entonces vamos a seguir. Voy a ir a enfrentarme a esos hombres barril por la experiencia. como suponía que esos hombres barril eran de madera supuse que eran débiles al fuego y bueno por lo visto esas no se eliminan al parar y nos tapamos con su secuaz que es una capa mágica capa de osoje voy a clavar voy a usar claus de pared que no los he usado no los he vuelto a usar y paralizamos la inmovilizamos la capa de osoje y con el pique y frizz acabamos con el alma amargada supuse que el alma amargada era debida a pique fire por ser de fuego y la capa de osoje acabó vaya vaya parece que el viejo west tiene bombas truenos infinitas veamos que hay en ese cofre digo caja de regalo la costumbre como que por alguna razón el hombre barrio nos huye y con eso con esa última batalla comatora aumenta de nivel ahora está el nivel 12 y vamos a gastar el pan de nueces si en comatora si y aquí tenemos un letrero peligro escobas patrullando y si esas escobas no son los enemigos que nos enfrentaremos que nos que nos enfrentaremos al topar con ellas ahí está ahí tiene la prueba de que del porque hay que tener cuidado con esas escobas voy a devolverme para curarme y nos vemos en la sala de las escobas bueno aquí tenemos el viento cotilla hola siento interrumpir pero conoces el dicho los rumores se los lleva el viento si yo soy ese viento servidores quienes tienen de los rumores veo que uno de tus amigos no se siente bien no se trata de veneno ni nada parecido pero está claro que algo le pasa no tienes fuerzas para correr y los objetos y las aguas termales no curan esto es posible que esto se deba a que algo está despertando en su interior pero no te preocupe estoy seguro de que se le pasará bueno eso es todo por ahora ahora debo irme adiós y si como que en ese juego los que usan ataques habilidades si habilidades psíquicas como que no como que en algunos momentos se sienten febriles lo cuales no pueden correr bueno voy a cortar hacia hasta donde está la sala de escoba pensándolo bien voy a pasar por aquí por donde me he enfrentado a esos enemigos y con eso ganamos la batalla y volvemos a la sala de las escobas a ver si es bueno antes tenemos que pasar por esas bolas de fuego y comatora con esta batalla comatora aumenta de nivel y este enemigo deja gelatinas mágicas veamos si tenemos espacio si todavía le quedan por suerte esos barriles nos huyen así que y la fiebre comatora remitió y aprendió pique thunder ahora si nos vemos en la sala de las escobas y volvemos a la sala de las escobas y si hay que tener cuidado con esas escobas por las cuales nos barren y tenemos una esplinta bomba perfecto valió la pena carne ternera es que el chiste es que no nos pille esas escobas y por suerte tenemos una rana de guardado y estamos en el piso 8 ante el piso 8 y 9 en el rellano y vamos a ver cuando el enemigo está a suficiente nivel parece si está muy under level este enemigo como que desaparece una vez que lo taquee y aquí tenemos la capa sojesola y mira tremenda música que se escucha tremenda música se escucha en esa batalla una capa con los guantes flotantes como que en el castillo si hay fantasmas más fantasmas de los que había y esa capa de sol sí que resiste pero bueno ganamos que es lo más importante a correr se ha dicho y una bolsa de regalo una tartaleta mágica me da curiosidad de lo que hace esa tartaleta mágica recupera puntos de poder what esta vez duster no hizo nada de eso ahí está la llama que faltaba y listo son allá vamos vamos a la puerta hemos llegado aquí es donde lo oculté duster de aquí ese algo importante del que te hablé un huevo con alas el huevo de la luz también llamado huevo del colibrí se denota por las alas a decir verdad ni siquiera yo sé mucho sobre este huevo el huevo del colibrí es un cúmulo de secretos que contiene aún más secretos adentro o algo así supuestamente en teoría pues ahora alguien trata de hacerse con él imagino que son los carepuercos si esto cae en las manos equivocadas sus secretos quedarán al descubierto y entonces ocurrirán cosas terribles que esperanzas o calamidades se ocultan en ese huevo ni yo mismo lo sé en cualquier caso este huevo es responsabilidad nuestra pero no es un poco ridículo que todos los secretos de este mundo se hallen dentro de ese huevaco si ciertamente ridículo pero lo más ridículo de todo es este soquete vaya vaya Wes si que se está pasando con él con su propio hijo dos pez de este huevo de este huevo hermana un aroma a secretos tan concentrado que casi parece leche condensada y aún así no ha sido capaz de percibirlo eso demuestra lo soquete que eres eres un ladrón de pacotilla no deberías decirle esa clase de cosas a tu hijo porque si realmente es tan soquete no las entenderá en en fin no podemos dejar que esos tipejos se hagan con el huevo hablando del rey de roma vaya como a me has quitado las palabras vaya vaya no me acuerdo como llamaban esas cosas esos monstruos de los cuales los carepuercos tenían en sus manos o algo por decirlo viejales duster salgamos por patas princesa no sé que el huevo parece estar desprotegido pero está rodeado de trampas y trampas y suponía que era la princesa de osoje princesa y no sabía de las trampas lo siento vaya vaya caímos en un pozo con muchos cráneos apilados princesa se encuentra bien si de maravilla pero eh ocurre algo si es por ese soquete no se preocupe fue entrenado para situaciones como esta que poco se preocupa por su hijo pues no no es por dos ter el huevo no está como dice que el huevo ha desaparecido y dos se aparece y el huevo también o el huevo y dos ter que poco ese tipo el padre del año muy bien así se hace te he llamado soquete once veces y lo retiro todo ya no eres un soquete bravo oh oh se se viene en peligro quizás sea pronto para alegrar quizás sea pronto para alegrarse y fuimos asaltados por una oso crepiente y ese es un jefe vamos a hipnotizar lo y vamos a usar en no sé si es seguro voy a intentarlo no se puede hipnotizar fácilmente al oso a oso herpiente y que tanda y le causamos bastante daño y ataca ven si cuando dos el viejo west ataca no 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 es el que tiene la la bomba así que vamos a pegarle un buen susto para bajarle la defensa digo el ataque si tenemos la espirita bomba vamos a ahorrar algunos algunos puntos psíquicos y listo pierde 14 puntos de fuerza oh 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 ups creo que me me apresuré demasiado pronto ahora todo dependerá de Oscar ah no le hizo cosquillas 4 golpes wow tremendo crítico le preopinio a esa oso herpiente provocando una granola vaya golpetazo que me dio técnica secreta de ladrón creo que ya es tiempo de gastarme algún consumible los calcetines como que le pueden no 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 2 0 atacada cuando ese ataque este es de cuidado la serpiente esta inmovilizada y con este ultimo golpe acabamos con la oso serpiente y ganamos y 2 de aumento de nivel aunque como fuera un aumento de nivel pero bueno que ocurre corre nade 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 una enorme corriente se los lleva parece que el viejo duster y kumatora quedaron inconscientes oh al fin despiertas viejales donde estamos mi casa esta chica tan dura y tú fuiste arrastrados al río abajo suerte que papá que fue papá quien los vio un momento no fue el quien los vio primero porque yo en su lugar nadie ha hecho el sueco ya veo gracias fuel y donde esta ese soquete ¿te refieres a duster? no estaba con vosotros no estaba con vosotros por cierto se ve el amor que no sabe que el amor no sabe de edades eh parejita jajajaja que tal ese lighter ese lighter con las que esta con lo que suelta ese lighter ese soquete digo duster a saber donde esta anda cuando le pille se va a enterar habéis estado inconscientes deberías descansar un poco no seas tonto hemos de buscarle ahora mismo de acuerdo vamos a buscar alguna rana guardado y a dejar el capitulo por ahí si les gusto no duden en darle un pique like parece que aquí no hay rana de guardado así que bueno sigamos oiga señor usted es amigo de duster mmm si seguro que usted es muy popular con las chicas señor esto vale es una señorita no un señor vaya 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 como que la confundió con un hombre ah viejo Wes donde esta ese canal ya de duster fue el unico al que le contestó el dinero en el pozo y ya no esta esta claro que tuvo que ser duster ese dinero era mio ya te lo hemos preguntado mil veces de donde sacaste ese dinero ya pues todos que es eso de dinero todo esto es muy todo esto es muy sospechoso y ahí esta flint hace tiempo que nos veíamos flint callaos 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 tanto Wes como duster son ladrones si nunca han robado nada es porque en este pueblo nunca ha habido nada que robar pero la cosa es distinta ahora que hemos descubierto algo tan genial como el dinero basta cierra el pico y escucha cretino ¿quien eres tu? una amiga de los ladrones nada de violencia nada de violencia viejo Wes mantengamos la calma discutir no solucionará nada y menos si no sabemos donde esta duster todos confiamos en vosotros por ahora será mejor esperar a que vuelva a duster duster choquete mas te vale aparecer pronto el misterioso grupo que experimenta con las criaturas del bosque como si fueran marionetas finalmente ha puesto en marcha su plan para alterar el pueblo las vidas e incluso los corazones de la gente parece haber una gran conspiración detrás de las acciones del misterioso buhonero aparecido recientemente sin embargo no todos se limitan a observar en silencio mientras el enemigo prosigue con sus despiadados ataques flint cuyos lazos familiares fueron hechos pedazos Wes y su hijo duster los ladrones de la justicia la princesa comatora la misteriosa chica que apareció sin previo aviso el vecino está uniendo a todos aquellos que usan su poder para hacer el bien pero que ha sido de lucas el niño de orica a decir verdad no se ha vuelto a saber nada de el por el momento hola soy una rana quieres guardar tus progresos ese sería un buen momento si les gustó no duden en darle un pique like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso está amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego